Hola, ¿cómo están? Pues otra vez adquiremos otro sobrecito del Mundial de Qatar. Y la verdad, mi favorito hasta ahorita son Brasil y Alemania, porque manejan descenso, no como en México, que ya el descenso ya como que se lo pasaron por el arco del triunfo. Pero bueno, aquí en este sobrecito nos salieron estas cinco tarjetas que, wow, sí, hubo dos que, pues sí, sí me gustaron lo que salió. Bueno, el primero que salió es la tarjeta del mediocampista Changhong Nguon, perdón por mi coreano. Él actualmente juega en su país en el Gimcheong Shanggu, o Shangmu, perdón, un coreano que juega en su país. La siguiente tarjeta que nos salió es del Dinamarca, del jugador Kasper H. Meichel. Es Meichel, ajá. Él juega actualmente de portero y juega en Francia con el Nice. Ahora sí que un jugador que está, no más que elaborando, o más que nada jugando en otro país. El siguiente jugador es Bartosz Berensinski, de Polonia, y él juega en Italia con la Sampdoria. Así que uno de los equipos importantes de la Sampdoria que ahí va poco a poco. Y bueno, en este sobrecito lo que nos salió fue la selección alemana. Ahora sí que ahí están. Ellos en Mundiales de la FIFA solamente han ganado cuatro veces el Mundial, se han coronado cuatro veces en los años de 1954, 1974, 1990 y en el 2014. Y sí, en su liga manejan ascenso y descenso. Algo muy importante para darle jugabilidad a otros equipos, México. Y nos salió en este sobrecito el logotipo de la Federación Holandesa. Y ahí está. Ya llevamos tres, cuatro, no recuerdo, pero ahí están. Para los que les gustan adquirirlo, ahí está el logotipo de la Federación Holandesa, que no sé, están muy bonitos. Y ahí está para el que los quiera adquirir. Y pues ahí están mis selecciones para que ganen el Mundial, Brasil, Alemania. Y pues ojalá que a México le vaya bien, la verdad. Hay que apoyar al tricolor. Pues esperemos que hagan un buen papel, la verdad. Y pues ahí están las tarjetitas de los jugadores de la selección alemana. Y de un escudo de la Federación Holandesa. Pues ahí están. Y muchas gracias a todos los suscriptores ya. Hoy acabamos de llegar a 231 suscriptores. Muchas gracias. Ahí va esto poco a poco. Y esperemos ya en diciembre de este año del 22 llegar a mil suscriptores. Un saludo a todos. Y pues ya falta poco para ver quién se va a coronar en el Mundial de Qatar 2022. A ver, digan sus equipos favoritos, sus dos equipos favoritos que creen que llegarán. ¿Y por qué? Yo, Brasil y Alemania, porque Brasil maneja cuatro descensos y son 20 equipos. Y bueno, casi todos sus jugadores juegan en Europa. Alemania en su liga son 18 equipos y manejan dos descensos. De los cuales uno se tiene que manejar una eliminatoria. Ya que en México ya eso ya no les gustó. Ojalá que regrese el ascenso y descenso para darle jugabilidad a otros equipos. Y que otras entidades federativas de México tengan equipos en primera división. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Y un saludo a todos. Y te apoya a México. Que le vaya bien en el Mundial. Ya si lo gana, wow. La verdad se lo merece. Un saludo a todos. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!